Vamos a ver una regla de transposición. A por X igual a B. Entonces el problema es que os aprendéis las cosas de memoria sin pensar. Y entonces como se hace de memoria no se aprende. Esto tiene una explicación. Que es la única regla que hay que saber de las ecuaciones que es la regla de los gemelos. La regla de los gemelos dice que dos gemelos son iguales. Si yo le hago algo a uno para que sea igual. Lo tengo que hacer al otro. Entonces yo lo que hago aquí es. Hacer lo mismo los dos miembros. Que dividir entre A. ¿Vale? Entonces A entre A es 1. Me queda X igual a B partido A. ¿Vale? ¿Ok? Entonces. Te pones 2 por X igual a 6. Ahora tú te lo aprendes en memoria. Pero es la flojera. La flojera de no querer aprender las cosas bien. Entonces te pueden dar... Los años y no aprenderlo bien. ¿Por qué? Es decir. En la flojera de no haber... Es renuncia.